Muy buenos días, ciudadanos, diputados y diputadas de la honorable decimoséptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, profesora Vildred Concepción Ávila Vera, diputada presidenta de la mesa directiva del primer año del ejercicio constitucional de la décimo séptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputada secretaria, Cristina del Carmen Alcerca Manzanero, amiga diputada, el de María Xixi Guam. Amigos todos, ciencia y tecnología con identidad cultural. 25 años formando profesionistas de éxito. Como producto de la corresponsabilidad entre el gobierno y la voluntad de la Sociedad para el Desarrollo de la Educación de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo, se crea oficialmente el 2 de septiembre de 1997 el Instituto Tecnológico Superior Campus Felipe Carrillo Puerto, como un organismo descentralizado de carácter estatal con personalidad jurídica y patrimonios propios. Teniendo entre sus principales finalidades impulsar la educación superior tecnológica, ofrecer a los jóvenes otras alternativas accesibles para su formación científica y tecnológica de nivel superior y crear mecanismos que permitan la vinculación de los sectores público, privado y social para consolidar los programas de desarrollo del Estado. Desde el inicio de las actividades administrativas, el 15 de agosto de 1997, con una plantilla de 21 colaboradores para atender una matrícula de la primera generación con 172 alumnos, el Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto ha desarrollado excelentes estrategias que le ha permitido lograr su misión, la cual es formar profesionalistas competitivos con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar de forma creativa e innovadora los conocimientos científicos y tecnológicos que les permitan integrarse al desarrollo de su entorno de manera sustentable, promoviendo la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de su identidad cultural. A sus 25 años de historia, el Tecnológico Nacional de México, Campus Felipe Carrillo Puerto, es actor fundamental en el desarrollo económico, social y cultural del municipio de Felipe Carrillo Puerto y de la zona maya del Estado de Quintana Roo. El posicionamiento institucional entre las 254 instituciones hermanas del país es altamente privilegiado por la energía, creatividad, inteligencia, talento y determinación de los jóvenes, en su mayoría, provenientes de las comunidades marquinadas de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Tulum y Lázaro Cárdenas. Esto ha sido posible a la vocación, superación y tenacidad del personal académico y administrativo que contribuyen cada día al logro de la visión tecnológica de ser una institución de excelencia y de vanguardia, con prestigio regional, nacional e internacional. Como integrante del Tecnológico Nacional de México, formado por 126 tecnológicos federales, 122 descentralizados y 6 especializados, que atienden una población escolar del país de casi 600 mil estudiantes, de licenciatura y posgrado, la comunidad tecnológica Campus Felipe Carrillo Puerto, aporta una matrícula de 963 estudiantes en 6 programas educativos de licenciatura, siendo reconocidos por resultados obtenidos en su participación en eventos académicos, científicos, tecnológicos, cívicos, deportivos y culturales. En la docencia, se opera un proceso educativo para el desarrollo y formación de competencias profesionales, en el que se promueven tres grandes vocaciones en los estudiantes como agentes locales de cambio, científica, emprendedora e innovadora, que se fortalece a través de programas institucionales para desarrollar las habilidades de emprendimiento, innovación y la responsabilidad social, lo que ha permitido mejorar la formación de nuestros estudiantes y ser una de las mejores instituciones de nivel superior del país. Por el apoyo constante para participar en convocatorias, ferias, premios, concursos, proyectos y talleres para incrementar el número de jóvenes becados. En la actualidad, el 97% de nuestros estudiantes tienen y gozan algún tipo de apoyo. En la función sustantiva de investigación y programa institucional de innovación tecnológica, del que derivan proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, se ha logrado en tres ocasiones el premio MITECUA, Máximo Galardón a la Innovación Tecnológica a nivel Nacional. Y el ingreso de 26 solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con 16 de patente y 10 de modelos de utilidad, colocando la institución en segundo lugar a nivel región sur-sureste y primer lugar a nivel peninsular y estatal. Al año 2022, se cuenta con cinco títulos de modelo de utilidad, una patente y una marca registrada. Actualmente, el TEC-NMF Campus Felipe Carriopuerto juega un papel muy relevante en las políticas por el bienestar y el desarrollo de las comunidades del municipio del Estado. Más de 3.000 egresados contribuyen en la diversificación de la economía del sector público, privado o social. Se caracterizan por generar proyectos de emprendimiento e innovación social en más de 60 comunidades mayas para rescatar los recursos involucrados en la participación política para promover cambios desde la visión de gobierno. Seis programas educativos que tienen su objetivo el desarrollo de competencias para atender las necesidades más apremiantes de las localidades. Hoy en día, se hace mucho énfasis en los principios y valores de la economía social y solidaria y el desarrollo turístico de base comunitaria. Los proyectos de investigación que generan nuestros profesores y estudiantes se orientan a plantear soluciones y preparar a las comunidades para la atención de la corriente turística que se proyecta con la llegada de los dos megaproyectos anunciados para el Estado, el Tren Maya y el Aeropuerto de Felipe Carriopuerto, así como ser parte de las acciones de implementación de la nueva marca de destino ecoturístico Mayacan. Este año 2022, se desarrolla un proyecto con 14 ejidos y comunidades con la finalidad de organizar y capacitar a personas y grupos para la prestación de servicios turísticos bajo un modelo de desarrollo basado en sus recursos, privilegiando la historia, la cultura y su naturaleza. Como parte de los resultados, este año, tres profesores se integran al Sistema Nacional de Investigadores. En la vinculación del sector educativo, se inciden los programas para abatir el rezago educativo, capacitando a profesores, niños y jóvenes, formando a los futuros ingenieros de profesión. A lo largo de los años, se han implementado programas nacionales como Mi Primera Empresa, Emprender, Pequeños Empresarios y Somos el Cambio, así como programas de desarrollo comunitario para el fomento de la paz, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, entre otros temas muy importantes. En la atención de la cobertura de la educación superior, el tecnológico ha sido pionero en buscar estrategias para atender la demanda social y desarrollo de la educación en las zonas marginadas, llevando la educación superior a dos alcaldías y a una cabecera municipal, son Ticozuco, Chungu-Jú y Tulum. A 25 años hemos avanzado mucho. Vemos a los infantes de la zona maya, a un futuro ingeniero del TEC-MM, comprometido con el desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente. Nuestro trabajo es seguir impulsando el talento de los jóvenes para que en un futuro muy cercano sean agentes de cambio en sus familias y comunidades. La transformación del Estado está en curso, en curso constante, con el liderismo y vitalidad de quien hoy nos gobierna. Y a menos de 100 días de su gestión, ya se vislumbran los cambios significativos que marcarán el rumbo de un Estado vanguardista que la apuesta a la educación y cultura de calidad y privilegia la atención integral de los niños y jóvenes de nuestro Estado libre y soberano a través de los foros de consulta para el nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Muchas gracias desde esta tribuna a nuestra apreciada gobernadora Mara de Sama por su respaldo y apoyo a la educación en la zona maya de Quintana Roo y a la comunidad tecnológica Campus Felipe Carrillo Puerto. Agradezco a todos ustedes, amigos legisladores, que hacen entrega de este merecido reconocimiento a la dedicada labor de los maestros aquí presentes y académicos y administrativos que en sus aulas transmiten los conocimientos y los depositan en las mentes de sus alumnos al personal administrativo que apoya todas las acciones del docente. Recibo desde esta tribuna con mucha humildad y respeto este gran honor en nombre de todos ellos y de todas las generaciones de egresados y particularmente de todos los que me han antecedido en la dirección general para quienes el Instituto es su alma mater y a todos los egresados generaciones de egresados que para quienes el Instituto es su alma mater y hoy están desempeñándose con su saber en las diferentes esperas profesionales y políticas del Estado como son nuestros amigos José María Chema Chacón y nuestra amiga paisana Alicia Tapia Montejo Diputados destacados y egresados de nuestro galardonado Instituto Tecnológico Superior Campus Felipe Carrillo Puerto Muchas gracias 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 Gracias.